Sam Allman y el equipo de OpenAI lo vuelven a hacer y nos presentan una nueva familia de modelos llamados O-One, modelos que entre comillas son bastante inteligentes y están desarrollados para resolver tareas muy complejas en cuanto a ciencia, código y matemáticas. Por supuesto vienen con una técnica distinta que ha sido muy controversial en estas semanas y claro esta técnica que vamos a ver el día de hoy también tiene algunos contras y algunas limitantes y por supuesto todo lo vamos a explorar en este vídeo y lo primero con lo que nos encontramos es que el 9 de septiembre el equipo de OpenAI nos entrega este blog hablando de OpenAI O-One Preview y O-One Mini que son los dos modelos de los que estamos hablando nos dicen que es un modelo que gasta más tiempo pensando en la respuesta que va a dar y este es uno de los primeros contra es un modelo que requiere mucho más tiempo en procesamiento para dar una respuesta claro es lo que hay que pagar para tener una muy buena respuesta en tareas complejas como en ciencia código o matemáticas ya se encuentra disponible para usuarios plus de chat GPT y por supuesto a través del API de OpenAI y de Azure que si no sabes cómo utilizar ni la API de OpenAI o la API del equipo de Microsoft Azure hay un vídeo en la descripción de este vídeo en el cual te guío paso a paso lo siguiente es que nos hablan de cómo funciona cuál es la magia nos dicen que es un modelo que gasta más tiempo en pensar y procesar la respuesta algo muy interesante y es que dice cómo lo haría una persona y es que sí es un modelo que no simplemente empieza a generar la respuesta sino hace un flujo de pensamiento y reconsidera su respuesta iterativamente hasta tener una respuesta correcta que claro tiene sus contras pero la vamos a ver más adelante nos dicen que los resultados alcanzan al performance de estudiantes de doctorado muy bueno para física química biología muy por encima y lo vamos a ver mucho más al detalle de GPT 4 o en cuanto a las olimpiadas de matemáticas y claro es un gran modelo que supera todos los otros modelos en cuanto a esos benchmark específicos de tareas complejas claro tenemos algunos benchmark y algunas métricas de rendimiento de entrada y tantos dicen que open ai o one está en el percentil 89 de las competencias de programación o sea está en el top 11 por ciento comparado con otros 500 estudiantes en competencias de programación y por supuesto competencias de matemáticas alcanzando o excediendo muchas veces un nivel de doctorado en distintos competencias o benchmark de física biología química de manera que tenemos un modelo bastante competente con pocas alucinaciones y para tareas altamente complejas la razón de esto es por el entrenamiento de reinforcement learning que están haciendo los datos nos dicen que tanto en el entrenamiento como en el test a más tiempo gastado en el entrenamiento su con su modelo de reinforcement learning tienen mejores resultados y lo vemos acá el tiempo de cómputo tanto al nivel de training como a nivel de test a más tiempo mejora el accuracy quiere decir que más tiempo procesando su respuesta tienen mejores resultados y acá ya hay algo muy interesante y entendemos por qué tarda la respuesta de estos modelos a nivel de evaluación es algo muy por encima del modelo más complejo que tenía openAI que es GPT 4 o GPT 4 ovni dejando los resultados en competencias de matemáticas de un 13.4 a un 56.7 o a un 83.3 claro tenemos ya la versión preview para utilizarla a través de chat GPT que lo vamos a ver más adelante y también de el API en cuanto a código de programación de un 11 a un 62 o un 89 y es que literalmente estamos quintuplicando o sextuplicando todos los benchmark que tenía del modelo más completo este año que es GPT 4 ovni los resultados de verdad son muy muy buenos estamos hablando de un modelo inteligencia artificial que puede ayudar en tareas complejas de investigación de hacer research de código de programación de descubrir nuevos paradigmas matemáticos o químicos y es una muy buena noticia para la humanidad comparado por supuesto con otros benchmark encontramos que GPT 4 o que es el que tenemos acá contra o 1 que es el nuevo modelo siempre lo supera en algunas métricas por bastante como lo es PhD level de química física o biología estando muy por encima del otro modelo ahora la pregunta es ya sabemos que es un gran modelo ya sabemos que tiene un gran performance cómo funciona cuál es la magia y es que para hablar de la magia de este modelo tenemos que ir muy hacia atrás hasta los inicios del Prom Engineering con una técnica llamada Chain of Thought una técnica muy interesante que habla de cómo obligar a los modelos a hacer un paso a paso porque ya sabemos que los modelos de inteligencia artificial son loros estocásticos realmente no tienen un concepto de inteligencia o de procesamiento simplemente están hechos para buscar la probabilidad de satisfacer una respuesta y esto conlleva alucinaciones y a muchos problemas una técnica para reducirlo es Chain of Thought o una cadena de pensamiento el ejemplo sencillo es este que lo trae el equipo de google hace muchos años Roger tiene 5 pelotas de tenis compra 2 cajas de tenis y cada una tiene 3 pelotas ¿cuántas pelotas de tenis tiene al final? la respuesta es 11 y esto es un ejemplo sencillo de One Shot Drumping dar un ejemplo y una respuesta para que sepa lo que yo espero y a la siguiente pregunta esperamos que lo resuelva de igual manera por supuesto le digo que un ejemplo con manzanas a lo que falla porque si bien le dije cómo quería la estructura de la respuesta nunca le enseñé a resolverlo distinto es utilizando Chain of Thought Drumping dado este ejemplo con las pelotas de tenis dice mira Roger empezó con 5 pelotas compró 2 cajas más con cada una de 3 pelotas quiere decir que en este punto esas nuevas compras serán 6 pelotas más 5 más 6 es 11 la respuesta es 11 le estoy enseñando a hacer paso a paso resolver este problema como lo haríamos con un niño a lo que a la nueva pregunta basado en este prom si entiende cómo resolver paso a paso si le estoy dando una instrucción o unos pasos a seguir para que pueda llegar a una respuesta final y por supuesto esta respuesta si es mucho más certera y esto es una técnica de Prom Engineering que se ha utilizado desde hace muchísimo tiempo y es que a partir de por supuesto el 5 de septiembre en la comunidad de inteligencia artificial y machine learning existió un revuelo a través de este tweet de Matt Schumer en el que decía que hizo un fine tuning de lama de 70 billones de parámetros encontrando el mejor modelo open source luego de eso hubieron muchas pruebas hubieron muchas evidencias de que quizás no funcionaba como usted estaba mencionando en este tweet de que los resultados eran falsos algunas personas avalaban los resultados hay un gran problema alrededor de esto pero la técnica que utilizó se llama reflection tuning y es que esto es lo interesante por encima de los resultados es un paradigma de obligar a los modelos de inteligencia artificial a ser chain of talk y ojo esto pasó el 5 de septiembre mucho antes del lanzamiento de OpenAI y habla de la técnica de reflection reflection es como si el LLM hiciera una reflexión de sí mismo o se preguntara a sí mismo si está correcto las respuestas obligándolo a reprocesar y a repensarlos para obtener por supuesto mejor accuracy o mejores respuestas en el modelo simplemente es algo de este estilo tenemos una sentencia que es escribe la primera sentencia de la declaración de independencia pero hazlo en un efecto espejo cualquier LLM hubiera empezado a escribir esta respuesta de primero pero la técnica de reflection de la que nos hablaba Matt decía que antes va a haber un chain of talk antes va a haber un paso a paso de cómo debería resolver este problema haciendo que la AI gastara tokens y gastara más pasos pensando en resolverlo con paso a paso literalmente mira primero vamos a buscar la primera sentencia de la declaración de independencia la vamos a escribir la vamos a convertir en caracteres de espejo y una vez lo tengamos vamos a presentar el texto final ok tenemos un plan desarrollémoslo primero vamos a tener esta pequeña parte que es como empieza la declaración de independencia una vez la tengamos saquemos el resto que es lo que tenemos acá todo el resto del texto luego vamos a convertirlo a espejo y acá funciona el reflection reflection hace una sugerencia a sí mismo de hey pensemos esto paso a paso que es como si tuviéramos un pequeño angelito en el hombro del modelo inteligencia artificial asegurando que haga realmente lo que tiene que hacer dice oye antes de empezar a hacer esto veamos realmente cómo es este efecto de espejo hay dos maneras la primera es simplemente escribir todas las palabras de izquierda a derecha o la segunda es hacer un efecto de intercambio o voltear las letras para este caso vamos a utilizar la B entonces listo teniendo esto claro vamos a hacer este cambio teniéndolo acá el reflection asegura reasegura que realmente esta sea la respuesta y una vez tanto el modelo de inteligencia artificial como ese pequeño ángel de reflection de Shane of Talk están de acuerdo escriben la respuesta reduciendo significativamente alucinaciones y utilizando claro Shane of Talk aquí tenemos otro ejemplo que es un ejemplo muy común de internet los modelos de inteligencia artificial suelen fallar escribiendo o describiendo cuantas R hay en la palabra strawberry entonces usualmente dice hey mira hay dos R en strawberry y entra el modelo de reflection a decir oye seguro no cometiste un error vamos a evaluar nuevamente porque yo creo que hay tres R en strawberry y una vez hace ese doble check da la respuesta diciendo que efectivamente hay una dos tres y esta es la técnica que nos presentaba por acá Matt Schumer el 5 de septiembre que claro hay detractores hay personas que les parecen muy interesantes lo interesante de todo esto es que el 12 de septiembre el equipo de Open AI nos trae algo muy parecido y vamos a ver de que se trata muy seguramente todo el revuelo que hubo con reflection hizo que el equipo de Open AI sacara su artillería muy seguramente era un proyecto que estaban trabajando y quisieron acelerarlo pues todo internet y toda la comunidad de inteligencia artificial ya estaba hablando de esta técnica y efectivamente nos explican de que se logra a través de un Shane of Thought literalmente tal como nos lo explicaba Matt Schumer en el anterior tweet veamos como funciona vamos a un ejemplo y acá están evaluando distintos modelos de inteligencia artificial GPT-4O contra la versión Preview de O1 tenemos exactamente el mismo Prom que es intentar encontrar el patrón tenemos por acá un ejemplo decimos piensa paso a paso con GPT-4O y con OReview y un ejemplo de cómo decodificar este mensaje cifrado lo primero que hace GPT-4O es por supuesto empezar a tratar de decodificarlo y tenemos por acá una respuesta que puede ser plausible lo que está haciendo por acá GPT-4O Preview es exactamente el mismo problema una respuesta pero por dentro ocurre la cadena de pensamiento o el Shane of Thought el modelo internamente empieza a generar muchísimos tokens y por supuesto estos tokens hacer un modelo cerrado van a ser cobrados tenemos un modelo que tarda más y me va a generar tokens invisibles que yo no puedo controlar y esa es una de las grandes desventajas de este modelo me vas a cobrar por tokens que no puedo controlar que no sé cuánto van a sumar y que me queda muy difícil identificar qué hizo por dentro esta caja negra de manera que es una de las grandes digamos decepciones que trae el modelo pero es el costo de los resultados increíbles que estamos viendo en los benchmarks entonces dice hey listo lo primero que voy a hacer es identificar la sentencia pensar paso a paso y todo esto todo esto todo esto que tenemos acá fue generado por el modelo para intentar resolverlo a través de Shane of Thought pensamiento matemático tokenización organización y al final y al final de todo ya me da una respuesta plausible pero todo esto que está pasando es el entrenamiento previo del modelo ocurre lo mismo en ejemplos de programación como lo tenemos por acá que decimos que escríbeme un script en bash que representa un formato por acá de matrices el Shane of Thought por supuesto empieza a idear 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 recalcular tal cual como lo vimos con el ejemplo de Matt hasta entregar la respuesta lo mismo pasa a nivel de matemáticas lo mismo pasa a nivel de inglés a nivel de ciencia a nivel de seguridad por ejemplo con explícame las formas en las que puedo utilizar distintos venenos entonces el detalle a lo que dice como que no deberíamos empezar a crearlas etcétera etcétera por supuesto por dentro asimismo ocurre un Shane of Talk para mejorar los niveles de seguridad que por supuesto OpenAI siempre ha estado muy pendiente en que los modelos sean seguros accesibles y confiables por último nos dicen que Shane of Talk es una gran oportunidad para mejorar la seguridad de los modelos hicieron varios distintos análisis de con GPT-4 O y O Preview y claro al tener una cadena de pensamiento mucho más certera los modelos se vuelven más seguros para no hablar de contenido sexual contenido violento que atente contra personas etcétera etcétera y hay algo interesante y es que decidieron por experiencia de usuario ocultar la cadena de pensamiento de las respuestas y acá entra un debate de ya sé que está generando múltiples tokens está tardando más podrías darme la cadena de pensamiento para por lo menos saber cuántos tokens gasta cómo llega a esa respuesta y saber mejor cómo está dando un output de este modelo por supuesto la decisión que toma el equipo de OpenAI es ocultar la cadena de pensamiento cruda y simplemente dar la respuesta directa del modelo pero muy seguramente en algún momento tenemos la oportunidad de también obtener la cadena de pensamiento interna cómo utilizarlo también podemos utilizar desarrolladores una versión mini que es 80% más económica que es la que vemos acá 80% más económica que O1 Preview podemos utilizarla a través de el API para que sea más rápida para que tenga menos costo esto podemos acceder ya mismo y lo vamos a ver por supuesto en otro video ya con un enfoque más técnico y también podemos acceder a O1 a través de ChatGPT Plus y Teams ojo Plus todavía no está accesible para la versión gratuita pero muy seguramente vamos a tener por lo menos acceso a la versión O1 quienes no estamos pagando la versión paga de ChatGPT Plus tiene por supuesto algún rate limit como lo son 30 mensajes en O1 Preview y 50 para mini pero están trabajando en incrementar estos rates de manera automática así que Usuarios Plus ya pueden empezar a utilizar O1 Preview y también claro lo podemos utilizar a través de el API tanto la versión mini como la versión Preview y como siempre nos dejan algunos videos sobre cómo lo están utilizando para distintos retos a nivel de matemáticas a nivel de desarrollo de rompecabezas o acertijos a nivel de razonamiento programación etc 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 que si te interesa puedes entrar directamente al blog de O1 que lo dejo en la descripción de este video al final creo que es un gran modelo va a ayudar muchísimo a científicos a ayudar en investigación desarrollo de software problemas matemáticos y es una gran herramienta por supuesto hace falta resolver qué pasa por dentro del channel talk cuántos tokens extra va a generar que sí tengo que pagar cuánto va a tardar y por supuesto ver cómo evoluciona reflection que era exactamente la aplicación de shade of talk en modelos totalmente open source esto abre totalmente un nuevo paradigma de cómo hacer que los modelos de inteligencia artificial cuenten con un doble check o un pequeño ángel en nuestro hombro que les esté repitiendo constantemente si está seguro que la respuesta es correcta y dándole una cadena ordenada de pensamiento y esto solo se traduce en mejores modelos pero como contra más tokens generados de los que no podemos tener control así que si tienes opiniones al respecto la puedes dejar en el sistema de comentarios de este video y por supuesto suscríbete compártelo y activa la campanita pues no te cuesta nada y si me ayuda un montón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!